chau amichis bienvenidos a este canal de frisima da paulo el giorno de hoy voy a fare un belisimo workout per guadagnar esforza per guadagnar agilidad per meterte en forma para guadagnar un po de brazo para guadagnar un po de peto que medio que fare cuestos ejercicio son 56 ejercicios que todo lo falla castro puede repetir una volta devolta tre volta tutto depende la tua condición en fisica no dimenticemos que una sana y correcta alimentaciones es fundamentales para lograr nuestros objetivos para el giorno de hoy hayamos bisoño de la corda y un tapetino si tú no hay la corda no te preocupes puedes hacer el jumping ya vamos a iniciar moviéndonos un poquito de impuesto los brazos los brazos los brazos ta 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 en dietro en dietro avanti un poquito de maleto un poquito le enviamos la información a nuestro cuerpo que vamos a llevar la actividad fisica ta 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 muévete lleno cambia ok delato cambia ok perfecto 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 sonos cuando un parco aprofito que no estés son mis bambini cosi no me fano casi con el vídeo me fano fermar el vídeo ok vamos a iniciar vamos a iniciar vamos a iniciar vamos a iniciar puestos ejercicios se pueden fare a tempo o aunque a número de repeticiones ok ok vamos a impostar yo lo imposté hoy 30 segundini con 15 segundos de recupero 30 30 30 30 16 vio avanzado para meter 40 50 un minuto todo lo que tú voy ok vamos a iniciar vamos a iniciar y como de estos primos prima si tú no hay la corda hay un poquito el yon pin ya si va si va si va no hay la corda no hay la corda no hay la corda este es un circuito explosivo 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 amortiguo siempre la caduta amortiguo siempre la caduta ah 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 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 ok ok nuestro próximo ejercicio es para algo de coordinaciones 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 paso avanti solo un pierno solo uno solo uno solo uno solo uno un ejercicio dinamico que puede dañar un poquito de fuerza en la ganda aunque saltabilidad que el dinocchio no supere la punta del pie que el dinamico esta 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 ok cambio de cambio cambio de cambio 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 y y y y y y y y y Como una atleta Como una atleta Sui 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 Se siente la gamba Vamos a hacer un poquito de Atome, Atome y Bracho Bracho y Atome Bracho y Atome Bracho y Atome Posición Avante Un salto Da 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 Ok Próximo, próximo Piccolo salto, salto Ejercicio para la gamba Para la gamba Abro Tocco, tocco, tocco Un workout dinámico Ta, 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 ta Si, 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 si Próximo Tres piecamentos Tres piecamentos Tres piecamentos Tres piecamentos Tres piecamentos Tres piecamentos Espalda Uno Uno Dos Tres Descendo Espalda Ta, chiuso Uno Dos Tres Tres Avante Ta, chiuso Uno Tres Tres Vado avante Ta Tres Vado avante Tres Vamos a parar El ponte El ponte El ponte El ultimo Tres 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 Chiste ¡Suscríbete! ¡Sí! Se lo habíamos hecho, mil, mil, mil gracias a todas las personas que hemos hecho este entrenamiento. Si aún no te has inscrito, ¡inscríbete a este canal! ¡De cuore Pablo! ¡Suscríbete!